El gallo es un gallinero, abre las alas y cantar El gallo es un gallinero, abre las alas y cantar El que vuelve a maquinar, al lado no se levanta El gallo es un gallinero, abre las alas y cantar Y por si acaso la llave ya, el que te he hecho es verdad El hombre piantanero, abre las alas y cantar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!